Salió del muro y dejó toda la puerta abierta a Orteli para que sea Orteli el que vaya a presionarlo a Rossi. Ataque final, señores. Vamos a meter a Rossi la última vuelta. ¡Qué duelo! ¡Rossi y Orteli! Si Artuso evidentemente está al límite de auto, entonces habrá intentado eso. Pero a mí me queda duda por ese humo que había. Ahí está el momento en que pasaba a ser segundo Orteli, ganándole la posición de manera categórica y metiéndose en el segundo lugar y yendo a plantear una última vuelta final con Rossi todavía lejos del alcance. Estira los brazos Orteli, pero no lo agarra todavía al misil. Nico, decime. Arduz, ahorró un cambio acá en la recta. Acá es lo que me están diciendo en el JP. Ahí está. Buena participación, buen detalle. Pesone observó algo raro. Bueno, esa fue la pifia del flaco dejando abierta la puerta para la superación de Orteli, señores. Última vuelta a máxima velocidad en la recta principal de San Luis por la victoria. ¡Rossi y Orteli! Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, señores, va Orteli, señores, la definición. Ahí va Rossi con Orteli puerta a puerta. Mano a mano para entregar la victoria. Se pasa Rossi. Se pasa Rossi y va Orteli por adentro. Se cierra Rossi. Va Orteli por adentro, pero no le alcanzó. Rossi resistió el ataque de Orteli como para definir una carrera tremenda por este primer capítulo de la Copa de Oro. Seguimos arriba de Orteli. Ahí va Rossi buscando la victoria. Y estamos de nuevo, lo vemos desde todos los ángulos. Una pelea espectacular entre Rossi y Orteli. El liderazgo de Rossi bajo presión de Guillermo Orteli van a llegar juntos. La de escuadra los va a encontrar juntos. Ahí está Orteli. Allá va Rossi. No queda nada para el final. Lo que lamentará lo de la serie de Guillermo Orteli. Y ahí están saliendo del piano. Rossi y Orteli. Arduzo ya es espectador. Rossi se escapa. ¿Qué le pasa a Orteli? Se queda Orteli. Le devuelve el puesto al Flaco Arduzo. Hizo el esfuerzo a Orteli. No le dio para Rossi. Se la lleva Rossi. La tercera victoria. Y los del JP entienden lo que ha pasado, señores. Viene la victoria de Matías Rossi. Esa es Luis. Ganó el mesil. Ganó Rossi. Ganó Matías Rossi. Tercera victoria. Había ganado en Concordia. Había ganado en la barrería. Y ahora se lleva la primera de la Copa de Oro de Uruguay. Seguro se sabe. Ganó Matías Rossi. Resistió todo lo que le tiraron. Y ahí está. El 2 de oro. Ahí está Rossi. Pestecando esta victoria. En la apertura de la definición del campeonato.